Que maldita sea este papaleo Shizune trae mesage Shizune Lady Tsunade no puede beber hasta terminar el trabajo De repente todo se congela y varias personas son envueltas en una luz en una sala de cine De repente se hubo un flash de luz y aparecieron varios shinobi de Konoha Los que aparecieron son los 12 novatos menos Naruto junto con sus senseis Hiru Katsunade Shizune y Hirai Katsunade ¿Dónde demonios estamos? ¿Qué pasó? Rutsor hola a shinobi yo los traje aquí Tsunade ¿Quién demonios eres tú y por qué nos trajiste? Dijo mientras se ponía en pose de combate junto con los demás shinobis Rutsor bueno soy un vigilante y no se preocupen no les voy a hacer nada Tsunade y por qué deberíamos confiar en ti Mientras tensaba los músculos Hirai ya que quieres decir con vigilante Rutsor en órdenes porque si quisiera hacerles daño los hubiera enviado al sol y no a un cine Y los vigilantes somos seres que vigilan el multiverso y lo registra Todos estaban sorprendidos y medios asustados por lo que dijo viendo esto Y para darle tiempo a Tsunade que calme su temperamento Hirai ya hablo y para que nos trajo a este lugar Rutsor es un experimento nada malo por supuesto es solo para registrar la reacción de los individuos Cuando ven un universo parecido al suyo pero con sutiles cambios Kakashi ¿Qué cambios? Rutsor ya lo verán en la historia Sakura Kakashi Sensei Naruto no está aquí Tsunade Al escuchar eso rápidamente hablo donde está Naruto Rutsor no lo traje porque él es un pilar Y pensé que lo mejor sería no traerlo y arriesgar a que cambie su camino Hirai ya que quieres decir con pilar Rutsor un pilar es alguien que puede provocar grandes cambios por sus decisiones Básicamente es quien más influye en los grandes cambios del mundo Sasuke como el Dobe puede ser un pilar Si siempre fue un perdedor pregunto mientras los genis se preguntaban lo mismo Como los mayores pensaban de que cambios hablaba Rutsor un pilar no necesita ser el más fuerte o inteligente desde el comienzo Pero debe tener como mínimo la fuerza de voluntad para hacer su propio camino e influir a su alrededor Es bueno no alargemos más esto por cierto no tienen que preocuparse por nada mientras estén aquí Ya que en su mundo el tiempo se detuvo piensen en esto mientras participan en este experimento También pueden tener beneficios de su lado Hirai ya como cuáles Rutsor primero pueden tomarlos como vacaciones de sus deberes Sunade piensa en la pila de papales sobre su escritorio y alegre dijo Bien nos quedamos todos la miraron con una gotita de sudor en la nuca Por eso mientras Shizune se tapa la cara de vergüenza Rutsor todavía no termine dice poniendo los ojos en blanco Pueden conseguir información de enemigos y otras aldeas si consiguen filtrar las diferencias de los universos Para ver lo que coinciden en su mundo Así como pueden ver otras técnicas o habilidades que desarrollaron sus contrapartes Así como veremos los mundos Rutsor será una lectura Miren los estantes a sus costados pueden elegir cualquiera de los libros Y mientras uno lee todo pasará por esa pantalla Si necesitan comida solo deben pensar en ella y aparecerá Si necesitan dormir en aquella puerta hay habitaciones separados por géneros Los baños están la puerta de la derecha Yo no estaré aquí pero si me necesitas para responder alguna pregunta Solo llámenme al instante desaparece Rino que estaba cerca de un estante y toma un libro al azar Y mira el título mejor dejarlo sin decir Rino este libro este libro está bien Dice levantando el libro Tsunade está bien ¿Quién empieza? Shizune yo empezaré pantalla Mejor dejarlo sin decir capítulo 1 Tú eres él ¿Qué crees que estás haciendo aquí Naruto? Umi no Iruka Sin aliento y aparentemente iracundo Con una cicatriz en la cara y una coleta marrón que usaba Chunin Preguntó retóricamente a un joven rubio con marcas de bigotes en las mejillas Él ya lo sabía, por supuesto Todo el mundo de su nivel y superior lo sabía Naruto había sido atrapado saliendo de la torre Okage con el pergamino prohibido de los sellos El pergamino con toneladas del secreto de Konohagakure Y las técnicas mejor guardadas jamás acumuladas Esto estaba a la altura de la traición Incluso para un niño como Naruto Por eso Iruka lo persiguió y lo encontró en lo profundo de los bosques Fuera de los muros de la aldea Fuera de la pantalla Shikamaru que fastidio apenas comienza Y el rubio problemático ya hizo algo tonto ¿No se supone que el pergamino está protegido por ambos y ninjas de elite en la torre Okage? ¿Cómo lo robó? Todos los genin miran a sus senseis y al Okage Todos los mayores evitaron mirar a los jóvenes Mientras ignoraban la pregunta en la lectura Dicho chico simplemente sostuvo su mano detrás de su cuello Frotándola mientras sonreía tímidamente Te encontré, Iruka sensei El ojo de Iruka se crispó, idiota Te encontré Su expresión luego se suavizó Naruto, ¿qué diablos te poseyó para tomar el pergamino de esa manera? ¿No sabes que está prohibido? Naruto se rió como un tonto por un momento antes De ponerse de pie y verse orgulloso de sí mismo Me atrapaste rápido Iruka sensei Solo tuve tiempo de aprender un jutsu del pergamino Esa pequeña información hizo que las cejas de Iruka se levantaran con sorpresa Pero todo está bien ahora porque puedo graduarme Fallé No había una inflexión de mentira en su voz que Iruka pudiera descifrar No es que Naruto pudiera mentirle a un ninja de su nivel de todos modos Pero era completamente sincero Honestamente creía lo que estaba diciendo Naruto, ¿quién te dijo esto? Tengo que decirte ahora mismo que no es verdad Alguien te mintió Iruka preguntó, viendo el rostro de Naruto pasar de uno de triunfo a uno de incredulidad ¿Qué? Dijo con voz de pánico Pero Mizuki sensei fue quien me dio la prueba Dijo que era una recuperación para el examen de graduación Escuchar la desesperación en su voz hizo que el corazón de Iruka se moviera por el chico Fue engañado por alguien que debería haber tenido sus mejores intereses en el corazón Y debía ser utilizado como archivo expiatorio ¿Y qué podría hacer Naruto? Confiar en que tu sensei hiciera lo correcto no era pecado ni delito Si lo fuera, mi tarashi anko ya estaría encerrada o muerta Por lo que su sensei había hecho mientras ella estaba debajo de él Fuera de la lectura jiraya eso también pasó aquí Iruka Si Mizuki resultó un traidor que trabaja para Orochimaru Por suerte Naruto consiguió pararle con el kagebunshin Que aprendió del pergaminosa Sakura espera estás diciendo que así fue como se graduó Naruto Iruka si y después descubrimos que la única razón por la que no podía hacer bunshin normales Era porque tiene demasiado chakra como para usar tan poco en esa técnica El equipo 7 aceptó esa explicación fácilmente Después de todo nunca vieron a Naruto sin chakra cansados Y pero sin chakra nunca Tsunade me estás diciendo que él en toda la academia nunca pudo hacer el bunshin Y nadie investigó el motivo hasta que aprendió una técnica más avanzada Iruka si leí de Tsunade a decir verdad Fue un fallo mío como su sensei Y acepto toda la responsabilidad jiraya Bueno lo pasado es pasado Mejor sigamos viendo a ver que sucede Tsunade Un dentro de la lectura Iruka cerró los ojos para poder pensar Naruto tuvo suerte de ser el primero en encontrarlo Otros probablemente lo habrían destruido antes de que supiera lo que estaba pasando Hablando de eso Iruka envió un pulso de chakra para poder ver si había alguien cerca Era una de las mejores técnicas de Iruka Enviar el pulso de chakra para obtener una imagen de sonar momentánea de su entorno El secreto detrás de cómo pudo saber si alguien en su clase estaba holgazaneando o haciendo el tonto Incluso cuando estaba de espaldas a la pizarra Naruto miró a Iruka Sus ojos al borde de las lágrimas Iruka sensei Estoy en problemas Naruto no tenía idea de qué hacer en caso de que lo fuera Luchar contra Iruka Sí, como sí Puede que haya fanfarroneado mucho Pero no era un tonto cuando se trataba de sus propias capacidades como ninja Sabía que Iruka podía destrozarlo si era necesario antes de que pudiera hacer los sellos para su nueva técnica super fuerte Y de qué serviría golpear a Iruka incluso si de alguna manera pudiera lograrlo Si hiciera eso, definitivamente no sería un ninja después Lo que significaba que no sería un okage para él No había razón para pelear siquiera Fuera de la lectura que iba a entonces por eso siempre sabía Cuando no prestábamos atención Shikamaru TSH problemático Iruka miró a otro lado sin querer explicar que no tenía ese husu tan conveniente Y no así que Naruto es consciente de que no es tan bueno como siempre anda gritando Sasuke al menos el dobe es consciente de dónde están sus habilidades dentro de la lectura Iruka suspiró antes de dejar escapar otro pulso de chakra Todavía no había nadie alrededor ¿Qué iba a hacer? Puso una mano en el cabello de Naruto Para ser sincero, lo más probable es que estés haciendo lo que tu sensei te dijo que hicieras para convertirte en un ninja Si vienes conmigo, te juro por mi condición de Chunin de Konoha que yo haré todo lo que pueda para responder por ti y ayudarte a salir de esto Dijo con tanta convicción como pudo Podía ver los sutiles movimientos del cuerpo de Naruto Estaba tratando de decidir si correría, pelearía o simplemente se rendiría Si él corría e Iruka no podía atraparlo de nuevo, la próxima persona que lo encontrara dejaría a Naruto con una mancha de sangre en el suelo del bosque Y lo triste sería que realmente no creía que a mucha gente le importaría si eso sí sucedió Pobre chico, Okage-sama tenía razón sobre él Naruto miró fijamente a Iruka Mizuki ya le había mentido hoy aparentemente, ¿quién puede decir que Iruka-sensei tampoco lo haría? Pero él le dio su palabra No solo su palabra, su palabra como Chunin de la aldea Y si había algo que Naruto tomaba en serio era que la gente daba su palabra, ¿lo prometes? Fuera de la lectura Shizune al parecer te preocupas mucho con Naruto si estás dispuesto a jurar por tu rango por su seguridad Iruka por supuesto Es como un tonto hermano menor jaja Pero también me preocupo por todos mis alumnos y lo haría por cualquiera de ellos ¿Rogle a qué se refiere Iruka-sensei con que a mucha gente no le importaría si le pasará eso? Todos los genin se interesaron por esa pregunta Los senseis junto a los shanin y laokage solo miraban con pena la pantalla Sabiendo que lo que dijo Iruka es cierto Que casi solo digamos que a mucha gente no le cae bien Naruto por razones fuera de su control Aunque los jóvenes estaban curiosos no dijeron nada por como se veían todos los mayores Y volvieron a mirar la pantalla dentro de la lectura Iruka le dio una sonrisa tranquilizadora Acabo de darte mi palabra estúpido Envió otro pulso distraídamente Necesitaba que Naruto volviera a limpiar su nombre rápido Mientras siguiera haciendo esto Estaba quemando su chakra rápidamente Ahora vamos Naruto Su pulso en realidad tomó algo esta vez Y les llegaba rápido Naruto ¡Cuidado! Iruka tiró a Naruto al suelo justo Cuando un enorme shuriken pasó justo donde había estado parado un segundo antes Buen trabajo Naruto Mizuki dijo mientras aparecía parado en la rama de un árbol mirándolo a él e Iruka Que se había vuelto a poner de pie a la defensiva frente a Naruto Ahora dame el pergamino Fuera de la lectura los genin estaban asombrados como Mizuki Fue directamente a matar mientras los sensei miraban serios la pantalla Jiraya hijo de puta dijo enojado por lo que vio dentro de la lectura los dedos de Iruka Se flexionaron justo al lado de su cuna y la bolsa de shuriken en su muslo Él ya sabe que lo engañaste Mizuki Deberías haber sido un poco más rápido O tal vez no pudiste encontrar tu propio señuelo Tal vez deberías ser tú el que regresara A la academia Iruka se tomó un momento para darse palmaditas en la espalda por haber irritado a Mizuki Mizuki se burló de Iruka antes de dirigir una mirada más amable al joven de Detrás del chunin con la cara cicatrizada Naruto, ¿alguna vez te preguntaste por qué todos te odian? Todos en el pueblo lo saben menos tú Fuera de la lectura Kakashi apretaba los dientes Mientras miraba al traidor por revelarle de esa manera su carga a Naruto Dentro de la lectura Naruto frunció el ceño a Mizuki No me importa lo que tengas que decir, bastardo Me engañaste Ahora, ¿quién sabe qué me va a pasar? Si crees que obtendrás este pergamino de mí Vas a tener caminar sobre mi cuerpo muerto y frío para conseguirlo Mizuki frunció el ceño Realmente quería derribar al mocoso demonio Pero iba a morir si le decía la verdad o no Así que al final no importaba Negó con la cabeza antes de tomar otro gran shuriken de su espalda Bueno, esa era la idea general cuando te pedí que lo tomaras por mí, Naruto Nadie te extrañaría una vez que te fueras, créeme Hiruka miró hacia atrás y vio que las palabras de Mizuki cortaron profundamente a Naruto por el cambio de expresión en su rostro Incluso él sabía que era verdad, Mizuki Hiruka groñó por lo bajo, ríndete ahora No quiero lastimarte, no tiene que ser de esta manera Mizuki dejó escapar una fuerte carcajada ¿Por qué podría rendirme? Todo lo que tengo en mi camino es un maestro mediocre y el último desertor sin talento de su clase Si pierdo ante una niñera glorificada como tú, Hiruka merezco ser castigado Naruto Hiruka dijo con firmeza, sin apartar la vista de su compañero maestro Voy a necesitar que te mantengas fuera del camino ¿Puedes hacer eso por mí? Aléjate del camino para que no te atrapen Esta pelea Le habría dicho que fuera a buscarles ayuda Pero si hubiera acudido a otra persona que no fuera el mismo Naruto probablemente habría sido detenido de inmediato o incluso asesinado Habría sido un niño que lloró escenario el lobo Fuera de la pantalla Choji no entiendo por qué Hiruka sensei recalca tantas veces que nadie le daría la oportunidad a Naruto de explicarse antes de atacarlo Y no cierto no deberían capturarlo ileso ya que aún no es ni siquiera un ninja ¿Por qué irían directo a matar? Shikamaru y Sasuke reflexionaba sobre eso pensando por qué hacen ver que odian tanto a Naruto Como si muchos se alegraran de su muerte Sakura es cierto entiendo que se pesado e inmaduro con sus bromas Pero no está exagerando Hiruka sensei Hiruka créeme ojalá fuera solo paranoia Pero Naruto no es exactamente muy querido en la aldea ¿Pero por qué alguien llegaría hasta ese punto? Pregunto preocupada por su enamorado secreto Kurenai es un secreto de de la aldea y dejémoslo así dentro de la lectura Naruto asintió vacilante y recogió el pergamino Sin embargo, en el momento en que hizo su movimiento para irse Mizuki le lanzó tres shuriken Lo único que lo salvó fue algún punto en la puntería del instructor aparentemente de su lado en esta situación Hiruka ¿Vas a pelear por ese pequeño monstruo Hiruka? Mizuki negó con la cabeza cuando vio a Naruto desaparecer en el bosque Pensé que eras más inteligente que eso Sabes que no puedes vencerme Todas estas calificaciones de los últimos años te hicieron perder el poco talento que tienes, claramente No podías ascender Hiruka quería reírse en la cara de Mizuki Oh, bueno, estaba a punto de obtener el suyo en un momento de todos modos Obviamente, se había estado preparando para este pequeño plan suyo Pero no era como si Hiruka hubiera estado sentado sobre su trasero sin hacer nada Siendo el maestro que era, tenía rienda suelta y muchas razones para ir a la biblioteca No solo para reunir material adicional para sus conferencias Sino que también pasaba de vez en cuando en la sección reservada para ejercicios y jutsu Y mientras estaba allí nunca hubo nada de demasiado alto nivel para que todos Vieran más allá de las técnicas básicas y, como máximo, intermedias Eso nunca fue realmente algo malo Los conceptos básicos eran básicos por una razón Porque funcionaban, y las tácticas y las ideas teóricas en el tomo eran más que suficientes Para alguien como él, lo ayudaron a desarrollar su técnica de sonar por su cuenta Siendo el maestro que era, también se quedó después de la escuela muchas veces Para terminar su trabajo para el día en que Mizuki simplemente se fue a casa Ya que él era simplemente su asistente Aparentemente algo bueno, pero Mizuki tuvo que aislarse para organizar todo esto Planificar y prepararse ¿Cuánto podría entrenar y mejorar por su cuenta? Iruka no tenía ese problema Todos los maestros eran al menos Chunin por requisito previo Y todos entrenaban juntos regularmente después de la escuela Para asegurarse de que sus habilidades se mantuvieran en forma en caso de que fueran necesarios Nunca recordaba que Mizuki hubiera recibido ese memorando Ya que era una base de pedir y recibir para ese privilegio Nadie te iba a obligar a entrenar Siendo el maestro que era, puede haber sido solo un Chunin Pero era un Chunin con cada escenario de batalla Que valía la pena memorizar y recordar arraigado en la parte posterior de su cerebro Mizuki puede haber sido traicionero y astuto Pero Iruka podía ser tan astuto como él Y tenía los matices técnicos de ser un ninja encerrados en su cabeza Si bien es posible que hayan tenido un nivel similar de fuerza Y mientras que Mizuki puede haber sido un poco más fuerte que él Él sabía que era mejor Mizuki simplemente pensó que era mejor Pero en una pelea directa Iruka estaba seguro de que Mizuki no podía vencerlo Naruto no es un monstruo Lo aprendí hace mucho tiempo El único monstruo que veo aquí eres tú Convirtiendo la confianza de un estudiante en un arma contra él por tu propia voluntad Iruka sostenía un Kunai en su mano derecha, listo para el combate Mizuki se rió entre dientes y sacó su propio Kunai Para complacer a Iruka, deberías haber dejado a Iruka Traté de disuadirte de esto solo para que lo sepas ¿Por qué lo defiendes? Él es solo él Iruka lo interrumpió bruscamente Ya terminé de escucharte hablar Las siguientes palabras que quiero escuchar de ti son tus súplicas a Ibiki para que se detenga Con eso, ambos hombres volaron el uno hacia el otro en un borrón de velocidad Al menos fue un borrón de velocidad para Naruto Quien sabía muy bien que no podía moverse tan rápido en su mejor día Iruka y Mizuki se encontraron en el suelo Chocando sus Kunais en una prueba de fuerza Mizuki tenía una sonrisa plantada en su rostro Mientras que el rostro de Iruka era de concentración e intención En un estallido de energía, Mizuki dominó a Iruka y lo hizo perder el equilibrio Antes de hacer un movimiento para apuñalar a Iruka y terminar la pelea Iruka dejó que el Kunai pasara por su garganta Sin llegar a cortarle el esófago Y regresó con un revés corto con su brazo libre a la cara de Mizuki que el hombre bloqueó Iruka no se desanimó y disparó una patada lateral Que atrapó a Mizuki en el cuerpo y lo envió hacia atrás Era tal como pensaba, Mizuki no era mucho mejor que él, si es que lo era No había usado ningún jutsu todavía, pero Iruka tampoco Mizuki gruñó por ser el que recibió el primer golpe en esta pelea y arrojó el Kunai en su mano a Iruka Iruka simplemente usó el Kunai en su propia mano para desviarlo y regresó para aprovechar su nueva ventaja Estaba armado, Mizuki no Mizuki retrocedió cuando vio que Iruka venía a atacarlo y arrojó un puñado de abrojos de sus bolsillos justo en su camino para evitar que avanzara más Fuera de la lectura Inouou Iruka-sensei es genial El Shino se ajusta las gafas y dice, es lógico que como maestro siempre trata de mejorarse a sí mismo para poder enseñar mejor Mientras Asuke reflexionaba sobre que debería entrenar mejor sus conceptos básicos Iruka Sudaba recordando que no le fue tan bien en esa pelea Iruka espera Ahora puedo ver donde parece que está la diferencia Kakashi ¿Qué quieres decir Iruka? Esa noche Mizuki hizo sentir mal a Naruto con ese secreto Y hasta ahora no pudo decir nada Jiraiya veo Veamos cuánta diferencia hay solo con eso Mientras los genin pensaban que conexión tenía ese secreto con que Mizuki lo llame monstruo Shikamaru comenzó a conectar las piezas y solo suspiró y dijo rubio problemático dentro de la lectura Iruka se vio obligado a detenerse en seco o a que las púas le atravesaran los pies Pero se vio obligado a apartar la vista de Mizuki Quien inmediatamente respondió a la situación de Iruka Sacó el Grand Shuriken de su espalda y lo arrojó Iruka tuvo suficiente tiempo para preparar un Kawarimi para cambiarse a sí mismo por protección Pero el Shuriken pasó junto a él ¿A qué le arrojó? Me perdió por una milla El sonido del Shuriken navegando en la distancia y cortando cosas resonó Incluso algo que sonaba como una persona, Naruto Fuera de la lectura todos abrieron los ojos pensando lo peor Mientras los mayores pensaban cómo hacer pagar al traidor Mientras esperan que solo este lastimado y no muerto Los genin tenían los puños apretados mientras las chicas se tapaban la boca Y Inata estaba derramando lágrimas por lo que le pudo pasar a Naruto Dentro de la lectura Mizuki se rió entre dientes ¿De verdad pensaste que ese mocoso podría esconderse de mí, Iruka? Era dejarme matarlo o dejar que los demás lo mataran una vez que lo encontraran Simplemente lo hice más rápido de lo que lo habrían hecho No me sorprende que él no lo vio venir Fue clasificado en último lugar por una razón después de todo Su regodeo se cortó cuando el puño de Iruka se estrelló contra su nariz Rociando sangre con el impacto Todo lo que Iruka quería era golpear a Mizuki Hasta convertirlo en una pulpa sangrienta en este momento Después de todas las cosas con las que Naruto tuvo que lidiar Alguien como Mizuki lo derribó antes de que tuviera la oportunidad de cambiar la forma en que lo veían los aldeanos Un golpe no fue suficiente Quería hacer sufrir a Mizuki por esto Nunca pudo disculparse con Naruto por ser tan duro con él todo el tiempo Nunca pudo decirle lo parecidos que eran y cuánto de sí mismo veía en el chico Pero al menos podría limpiar su nombre a expensas de Mizuki a menos Mizuki estaba tambaleándose después del primer golpe de Iruka Pero después de limpiarse las lágrimas de los ojos que brotaron por haberse roto la nariz Se dio cuenta de que Iruka se había vuelto descuidado Sus golpes dejaron de ser nítidos y comenzaron a girar mucho más que antes Y casi se olvidó por completo del kunai que tenía en la mano Bueno, Mizuki recordó que todavía estaba allí Mizuki lanzó un puñetazo corto como contraataque a uno de los problemas emocionales de Iruka Y golpeó al hombre justo en la garganta Deleitándose al ver cómo se le salían los ojos de las órbitas Sin embargo, fue una lástima, un poco más difícil Y podría haberlo visto estrangularse hasta la muerte y terminar con eso Iruka dejó caer su kunai para agarrarse la garganta Tratando de tomar algo de aire después de que Mizuki casi le rompiera la laringe Lo que le permitió al hombre de cabello plateado recoger el arma descartada Y clavarla en el hombro de Iruka hasta la empuñadura antes de que pudiera defenderse adecuadamente Solo pudo evitar que entrara en su corazón Mizuki se burló Estás siendo molesto Iruka, solo muérete ya Dijo, parándose sobre el instructor caído Todo esto simplemente para proteger a ese monstruo inútil Apuesto a que te sientes orgulloso Sostuvo su talón justo sobre la garganta de Iruka Descendiendo lentamente para aplastarla bajo su sandalía Iruka soltó una respuesta descarada Él es el doble de shinobi que tú, seguro Pero, de nuevo, ¿qué es dos veces nada? Ver el rostro de Mizuki torcerse en ese ceño fruncido Casi hizo que el hecho de que estaba a punto de morir fuera un poco mejor Soy lo suficientemente bueno como para matarte aparentemente Mizuki dijo justo antes de planear pisotear el cuello de Iruka Planeado porque nunca sucedió Un borrón naranja salió de la nada y se estrelló contra él Enviándolo volando hacia atrás XXX ver la batalla entre Mizuki e Iruka Hizo que Naruto se sintiera completamente fuera de su alcance Ni siquiera estaban usando ningún jutsu De ninguna manera iba a meterse en medio de eso Lo matarían por accidente Cada movimiento fue fluido y fluyó Cualquiera de ellos lo golpearía antes De que pudiera terminar los sellos manuales Para cualquiera de los jutsu que conocía A excepción del nuevo, por supuesto Aplastaría a cualquiera con su nuevo jutsu Pero luego Naruto se quedó atónito Mizuki realmente estaba tratando de matarlo Una vez que se perdió de vista para que Iruka y Mizuki pudieran pelear Comenzó a merodear por el campo de batalla Haciendo uso de su nuevo jutsu Para cortar cualquier ruta de escape Que Mizuki pudiera intentar tomar una vez que Iruka comenzara a patearle el trasero Y luego sintió su propia muerte y escuchó a Iruka gritar su nombre Haciendo que mirara desde su tapadera hacia la batalla entre Mizuki e Iruka Hablando sobre cómo acababa de morir Y cómo Mizuki había estado planeando matarlo todo el tiempo Fuera de la lectura Sakura no nos asustes así vaca Gritó la pelirrosa pero por dentro suspiraba de alivio Junto con los demás en la sala dentro de la lectura Ver a Iruka explotar de ira Después de pensar que había muerto Trajo algo de felicidad a Naruto Al menos había alguien por ahí que sentiría algo Si él simplemente se levantaba y pateaba el balde un día Era mejor de lo que pensaba que era al menos Pero cuando vio a Mizuki tomar la ventaja sobre Iruka Y moverse para acabar con él No pudo soportarlo más y saltó a la acción Afortunadamente, Mizuki pensó que lo había matado con ese shuriken Y nunca lo vio venir cuando se estrelló contra él Disfrutando del hecho de que lo envió volando con un sequeo corporal glorificado Se paró frente a Iruka y miró a Mizuki Si intentas poner una mano más sobre Iruka-sensei, te mataré Él amenazó Mizuki se puso de pie y se sacudió el polvo antes de reírse de Naruto ¿Qué puedes hacer exactamente? Acabo de vencer a la única amenaza aquí Te mataré de un solo golpe Ven y pruébalo entonces Te lo devolveré multiplicado por mil Naruto le rugió, apretando los puños con fuerza Mizuki debe haber tomado eso como un desafío personal Porque irrumpió para sacar a Naruto Naruto hizo una señal cruzada con los dedos índice y medio de ambas manos Mientras una gran nube de humo envolvía el campo Kage Bunshin no Hutsu, Shadow Clone Hutsu Cuando el humo se disipó, toda el área se llenó hasta el borde con copias de Naruto Cada rincón y grieta del área estaba llena de ellos, incluso en todas las ramas de los árboles ¿Qué pasa Mizuki teme? Gritó uno de los Naruto Si, pensé que nos ibas a matar a todos de un solo tiro Otro bromeo Bueno, ya que no vienes a nosotros, nosotros vamos a ti Y con eso, la innumerable cantidad de clones descendió sobre Mizuki y comenzó a golpearlo Los números eran simplemente demasiado para que alguien como él los manejara solo Iruka estaba asombrado Menos de 18 horas antes, Naruto no podía hacer un Bunshin regular Pero aquí pudo llenar un claro de bosque completo con el clon Hutsu más complejo conocido por Konoha Y lo había hecho aparentemente sin esfuerzo Eso tuvo que tomar una cantidad limpia de chakra, ¿cómo podría él? Oh, sí, eso, du En cuestión de momentos, Naruto y sus innumerables Kage Bunshin habían golpeado a Mizuki hasta convertirlo en pulpa, dejando a un Naruto restante parado sobre su forma boca abajo sonriendo tímidamente Supongo que me excedí un poco, ¿eh? No precisamente Iruka pensó para sí mismo Oye, Naruto, ven aquí un minuto y cierra los ojos El niño parpadeó, pero curiosamente hizo lo que se le pidió, lo que permitió que el herido Iruka cambiara rápidamente las gafas del niño por su propia banda para la cabeza Ahora, adelante, ábrelas Naruto miró a Iruka de forma extraña cuando vio que ya no llevaba puesto un diadema Felicitaciones, te graduaste Iruka no estaba seguro de si la luz del sol que lo golpeaba en la cara provenía del amanecer o de la sonrisa que se extendió por el rostro de Naruto una vez que sus palabras se asimilaron Fuera de la lectura todos menos el equipo 7 e Iruka miraban con la boca abierta la cantidad de clones que hizo el rubio Tsunade Como nadie se dio cuenta de la cantidad de chakra que tiene el mocoso Hiraya estoy de acuerdo con Tsunade Ime eso es una tonelada de chakra Rockle sus llamas de la juventud arde tanto como el solgui sensei Estoy de acuerdo mi joven alumno Tenten Y él se supone que es el último muerto Kiba Uo esa forma de graduarse es mucho más genial que la nuestra Sasuke solo miraba como el Dobe Le ganó a un Chunin y considero que Mizuki no debe ser la gran cosa dentro de la lectura XXX El día siguiente Naruto había recibido un gran regaño del Sandaime Okage después de devolver el pergamino del sellado con Iruka la noche anterior Naruto no estaba seguro de por qué estaba más enojado El hecho de que Naruto realmente se había salido con la suya con el pergamino O que Naruto realmente había pasado por el Okage para conseguirlo Y la gente llamó a Irokeno Jutsu, Sexy Jutsu, una estúpida pérdida de tiempo De todos modos, después de ser reprendido durante media hora, el amable anciano le dijo a Naruto que estaba orgulloso de él Y que proteger a Iruka de la manera en que lo hizo demostraba que si tenía la voluntad de fuego Apoyó la decisión de Iruka de permitirle graduarse y procedió a darle a Naruto toda la información que necesitaba para orientarse la próxima semana Donde ir para la orientación real en sí, donde ir para tomar su foto de identificación ninja, etc. De todos modos, Iruka le pidió que se reuniera con él en la academia el día siguiente Porque, no lo sabía, ya que le dijeron que la orientación para los nuevos genin no ocurriría hasta la próxima semana Pero pensó que seguiría la corriente a su maestro y se presentaría Demostrió la noche anterior que era alguien en quien Naruto podía confiar y por eso lo mínimo que podía hacer era presentarse cuando se lo pedían No era como si Naruto estuviera haciendo algo más para no hacerlo Con eso en mente, Naruto se dirigió por las calles de Konoha hacia la academia Fuera de la lectura Jiraiya no lo culpó por caer en esa técnica Dijo con una risita pervertida en eso la Okage lo golpea en la cabeza Tirando en el piso Tsunade agarrándose la tienen en serio sensei Y los demás no podían creer que el sandaime cayó ante una tontería como esa Dentro de la lectura XXX Iruka se sentó en el borde de su escritorio esperando que apareciera Naruto Estaba muy contento de haber demostrado la habilidad necesaria para graduarse anoche Pero la conversación que mantuvo con el Okage después de que Naruto se fue a casa quedó en su mente Escena retrospectiva, Iruka se sentó frente a Iruzen Sarutobi El sandaime Okage que había encendido su pipa mientras esperaba que Iruka hablara Por alguna razón, el hombre tenía algo más de lo que necesitaba hablar sobre los eventos de la noche Iruka parecía estar pensando en cómo abordar el problema Pero finalmente optó por simplemente hablar Okage-sama, Mizuki estuvo tan cerca de contarle a Naruto sobre el ya sabes qué Si no lo hubiera interrumpido cuando lo hizo hubiera salido El sandaime asintió y dejó escapar una bocanada de humo A veces me pregunto por qué no se lo digo yo mismo Lo mantuve en secreto porque se suponía que lo ayudaría a ser un chico normal como todos los demás Pero como todos sabemos, eso no resultó exactamente como se esperaba Usted mismo puede darse de eso Iruka asintió en concesión a eso, ¿quieres que le diga? Iruka se preguntó Creo que estaría dispuesto a hacerlo, y creo que podría tomarlo mejor Si lo escucha de mí en caso de que otra persona como Mizuki intente algo El viejo Okage se rió, no creo que después de lo que Naruto-kun le hizo a Mizuki Haya demasiadas personas haciendo fila para intentar usarlo para cualquier cosa Como si el propio Naruto-kun dejara que eso sucediera de nuevo Aprende sus duras lecciones lo suficientemente bien No, no creo que sea necesario, Iruka-kun Tengo la intención de que alguien le diga a Naruto-kun personalmente cuando puedo lograr que regrese a Konoha Sin embargo, agradezco la idea Yo solo quiero que disfrute de sus primeros días como genin antes de contarle un secreto tan oscuro No ha tenido una infancia normal como todos sabemos Incluso en lo que respecta a los huérfanos, al menos merece tener una experiencia normal Como un genin Iruka ni siquiera podía imaginar tener la presión de contener lo que Naruto tenía la responsabilidad de hacer en este momento Y lo estaba haciendo de mala gana y sin darse cuenta cuando era niño Saber que una entidad de chakra que casi destruyó tu hogar y extinguió innumerables vidas Estaba sentada detrás de una construcción de tinta en tu vientre Haría que los cabellos de los hombres menores se volvieran grises por el estrés Iruka parpadeó al darse cuenta de lo que su líder acababa de decir Espera, ¿quieres decir que le vas a decir en algún momento? Por la forma en que lo dijiste, estaría de acuerdo con no decirle nunca, hasta ahora ha funcionado Iruzen negó con la cabeza Estoy arriesgando el despecho de Naruto-kun al no decírselo por tanto tiempo como lo he hecho Pero un día necesitarás saberlo La carga puesta sobre él no solo va a desaparecer, Iruka, no importa Lo que hace siempre será el elefante en la habitación Para cualquiera que no conozca personalmente a Naruto-kun Siempre verá la sombra del Kyuubi sobre él, si es que alguna vez lo ven Podría reiterar a la aldea una y otra vez que él es un héroe Pero eso no serviría de nada Deben llegar a su propia conclusión sobre el asunto Desafortunadamente, en su mayor parte, suele ser una conclusión incorrecta Fin de retrospectiva, fuera de la lectura Geninke Sakura como que Naruto tiene el Kyuubi Inata lloraba por su enamorado Y no entonces el trato de los aldeanos hacia Naruto no es por sus bromas Neji pensando así que él también tiene una marca de por vida Que lo ata a su destino Los senseis no sabían qué decir No esperaban que eso se revelará tan pronto Tsunade se levanta y grita Esto que se acaba de revelar es un secreto rango ese Y tienen prohibido decirle a alguien fuera de este lugar Sé que tienen muchas preguntas Así que mejor tomemos un pequeño descanso Mientras sus senseis les explican mejor la condición de Naruto Mientras los equipos se reúnen para recibir la explicación El ocaje junto con Hiraya, Iruka y Shizune Se unen para hablar Hiraya, ¿qué crees que pasará ahora que su generación sabe Sobre la carga de Naruto? Shizune solo podemos esperar que lo entiendan Y no traten a Naruto diferente Tsunade así que el traidor le dijo al mocoso En esta realidad sobre el Kyuubi Iruka si lamentablemente no pude detenerlo Tsunade y como se lo tomó Iruka puso un frente valiente Pero pude notar que estaba deprimido Durante un tiempo incluso si no lo mostraba Hiraya puedo imaginarme que no fue fácil Enterarse por un traidor sobre eso Shizune es una pena que en nuestro mundo No pudo enterarse de una mejor forma Momentos después todos volvieron a unirse Para la lectura Shikamaru rubio problemático Todo tiene sentido si lo piensas Sobre su situación Sakura Así que es por eso que mis padres me dijeron Que me aleje de él Y no entiendo como él siempre sonríe Si tiene a toda la aldea en su contra Tenten yo no entiendo como alguien puede ser Tan ignorante para confundirlo con el Kyuubi Cuando él es el que lo mantiene a rayas A su que no dijo nada pero pesaba Porque Naruto era tan leal a la aldea Que lo odiaba dentro de la lectura Naruto llamó sonando un poco vacilante Abrió la puerta de la habitación en la parte superior de las filas Y miró a su alrededor antes de ver a Hiruka en su escritorio Hola, Sensei ¿Quería verme? Hiruka suspiró antes de sonreír Si, lo hice, Naruto Quería decirte que estoy muy orgulloso de ti Por demostrar que eras lo suficientemente bueno para graduarte Y también por salvarme la vida Naruto sonrió ampliamente mientras comenzaba a bajar las escaleras hacia Hiruka Y se frotaba la nuca en lo que tenía que ser su postura característica No hay problema, Sensei Quiero decir, me salvaste primero ¿No es así? Acabo de devolverte el favor, jeje Hiruka le sonrió cálidamente al chico Bueno, ¿qué tal si te enseño algo a cambio de ayudarme ayer? Escuchar la palabra aprender de Hiruka Envió un escalofrío por la espalda de Naruto El aprendizaje generalmente se asociaba con conferencias Las conferencias eran aburridas Naruto odiaba aburrir Fuera de la lectura Hiruka estaba con una marca en la frente Por lo que pensaba Naruto de sus lecciones Mientras Kibashi, Kamaru y Choji asentían a la pantalla Dentro de la lectura Naruto retrocedió lentamente hacia la puerta Uh, está bien, Sensei No hice nada importante Y además, no lo necesito Me grabó bien, date vayo Hiruka le dio a Naruto una mirada inexpresiva Naruto, iba a enseñarte un jutsu La palabra jutsu detuvo a Naruto en seco Y aparentemente se teletransportó directamente a la cara de Hiruka Un jutsu ¿Me vas a enseñar un jutsu? ¿Qué es? ¿Es una bola de fuego gigante? ¿Un maremoto? ¿Qué es es Hiruka Sensei? Hiruka calmó a Naruto Te enseñaré este jutsu pero quiero que me escuches ¿De acuerdo? Naruto se quedó quieto y tenía una cara de intención de escuchar Hiruka se aclaró la garganta Ahora, como dije, estoy muy orgulloso de ti por lo que lograste y tú también deberías estarlo Naruto sonrió ante eso Pero debes saber que las cosas van a ser más difíciles a partir de ahora Quiero que te tomes todo lo que te estoy diciendo en serio Como si nunca hubiera tratado de decirte nada Antes de esto, pero esta vez quiero que realmente me escuchen y tomen nota Naruto frunció el ceño, pero estaba sacando un jutsu de esto Está bien, Hiruka Sensei Estoy escuchando Hiruka asintió y continuó Vas a ser un ninja de Konoha y eso significa que eres un soldado de este pueblo, como yo Y al igual que yo, debes estar listo para defender a la gente de este pueblo con tu vida y haz misiones importantes para nuestra prosperidad Naruto quería bostezar, ya lo sabía, tienes la responsabilidad de ser lo mejor que puedas ser Cada vez que alguien, especialmente otro ninja, te dice algo importante, debes escucharlo También debes trabajar en tus debilidades Ahora dime, ¿en qué eres bueno? Naruto inmediatamente comenzó, tengo el oiro que no hut Sé serio, Naruto Hiruka dijo seriamente Naruto entrecerró los ojos hacia Hiruka, ¿por qué nadie tomó ese movimiento en serio? Es una técnica efectiva, está bien, tengo a Enge, Kawarimi, no puedo hacer el Bunshin pero ahora tengo a Kage Bunshinje Se tocó la barbilla mientras pensaba Un, mi taijutsu es increíble Sintió la mirada de Hiruka sobre él, está bien, mi taijutsu podría ser mejor Y mi genjutsu, se desvaneció Hiruka suspiró y le dio unas palmaditas en la cabeza a Naruto, está bien, Naruto, recién estás comenzando, pero eso es lo que quiero decir Tienes que recuperarte Necesitas dominar todos los katas de la academia y terminar de aprender el taijutsu Lo sé Todavía tienes todas las cosas para llevar a casa que te di para cuando todos las estaban aprendiendo y quiero que las practiques Pero Hiruka sensei soy un buen luchador Naruto gimió Hiruka negó con la cabeza, esas son las formas más básicas que hay de Naruto, hechas para que todos puedan aprenderlas y son buenas para diversificarse aún más para estilos originales más adelante Es un trampolín fantástico Todo lo que has aprendido en la academia es un trampolín Los conceptos de los tres jutsu que tenías que aprender están arraigados en la base de muchos otros jutsu mucho más complejos Kawarini y Enge son dos de los ninjutsu más adaptables que existen, por eso lo enseñamos, pero me voy por la tangente Tú me estás diciendo Naruto se dijo a sí mismo, aún escuchando atentamente Hiruka apoyó las manos en los hombros de Naruto, sé que puedes ser un ninja espléndido si te lo propones, pero debes trabajar duro No quiero que te relajes como lo hacías en la academia, porque si lo haces en el mundo real, puede que te maten Toneladas de genin mueren en sus primeras misiones reales porque no estaban preparados para lo que implicaba la vida No quiero que eso te pase a ti, así que si nada de lo contrario, quiero que tengas estas cosas en mente Naruto vio que la expresión de Hiruka era completamente genuina y había dicho estas cosas preocupado por su bienestar Está bien, Hiruka-sensei Lo intentaré Bien Cuento contigo para darme la razón Después de todo, cuando sea Sokage quiero un aumento por ser el tipo que estuvo detrás de ti todo el tiempo Obtuvo una risita de Naruto antes de hacer un movimiento con la cabeza, ahora vamos, vamos a enseñarte el jutsu que te prometí Yata Naruto gritó, casi formando una nube de polvo al salir del edificio, voy a obtener un jutsu adicional de la academia Nadie más lo obtendrá Hiruka sudó y lo siguió XXX Hiruka había llevado a Naruto al campo de la carrera de obstáculos que ahora estaba desierto ya que la escuela no estaba en sesión Está bien, Naruto, estoy a punto de enseñarte un movimiento que creé yo mismo Escuchar que Hiruka había creado su propio jutsu hizo que Naruto lo mirara con asombro, haciendo que Hiruka se sintiera muy bien La gente nunca piensa que es genial, así que fue refrescante ¿Realmente hiciste tu propio jutsu Hiruka sensei? Preguntó Naruto, jadeando cuando Hiruka asintió con orgullo, wow, sí Hiruka se frotó debajo de la nariz con orgullo No necesita ningún sello manual, y en teoría también es bastante simple, solo requiere una explosión de chakra Es un desperdicio, pero para alguien como tú no lo creo Tendrás algún problema con eso, especialmente después de tu pequeña exhibición en Mizuki Naruto se rió, recordando lo que había hecho para obtener su rango, está bien Se llama Chakura Ankyotei no Jutsu, Chakra Cholokation Jutsu Se puede usar para encontrar cosas a tu alrededor, como encontrar la ubicación de cosas que no puedes ver Es realmente bueno para rastrear, o para buscar trampas, o todo tipo de cosas Es una gran técnica de sensor Naruto entrecerró los ojos a Hiruka durante toda su explicación como si estuviera sumido en sus pensamientos Naruto simplemente siguió mirándolo con la expresión de sus ojos cerrados antes de señalar abruptamente Así es como siempre podías encontrarme cuando hacía cosas Hiruka frunció el ceño, aparentemente validando la teoría de Naruto Maldita sea, sabía que no estaba cometiendo errores al dejar huellas ¿Tienes idea de lo loco que me seguía volviendo? Todas esas lecciones de sigilo y comenzar a correr antes de las peleas Ya que parecía que nunca podría permanecer escondido, date vallo Fuera de la lectura y no ese Jutsu parece útil Me podría enseñar Hiruka sensei dijo Mirando a su maestro de la academia Hiruka desgraciadamente nunca desarrollé ese Jutsu Así que no puedo enseñarte pero podrías aprender mirando Si escuchamos la explicación de mi otro yo en el libro Hino rápidamente volvió la vista a la pantalla Para aprender la técnica junto con los demás Genin que ponía más atención a la pantalla Porque le parecía útil una técnica de sensor dentro de la lectura Hiruka se puso de pie y se frotó la cara Si una cosa era segura Cada vez que hacía sus bromas Naruto definitivamente recibía algo de entrenamiento Entonces comenzaste a usar ese mono naranja Porque te seguía atrapando Y decidiste descartar todas las lecciones de sigilo Naruto miró hacia otro lado Un, no Empecé a usar esto el año pasado ¿Recuerdas? Bueno, eso fue cuando tuve la idea de pintar el monumento Okage Ja, lo tenía todo planeado al comienzo de este año escolar Solo necesitaba probar eso, eso y el naranja es increíble Hiruka lo miró extrañado La lección de Jutsu temporalmente en espera para que pudiera entender esto Espera ¿Así que usaste un mono naranja para ayudarte a lograrlo? Naruto asintió con una gran sonrisa ¿Sí? Mira, comencé a pintar antes de que saliera el sol Y seguí pintando durante todo el amanecer con el traje Nadie podía verme cuando el sol no estaba alto Porque estaba completamente oscuro Y durante el amanecer La mandíbula de Hiruka cayó La idea era realmente brillante En el sol temprano El mono de Naruto se mezclaba perfectamente Cuando el sol golpeaba la ladera de la montaña Haciendo que la montaña brillara de color naranja Y cuando el sol se elevaba sobre la dirección de la montaña Cualquiera que mirara en esa dirección Quedaría cegado por el sol Incluso si pudieran Distinguir a Naruto mientras trabajaba ¿Él siquiera sabía cuán táctico era eso? Necesitaba asegurarse de que Naruto cultivara eso Antes de que lo perdiera Este niño podría escribir un libro sobre tácticas Cuando fuera mayor Fuera de la lectura Sasuke puso los ojos en blanco Y dijo Típico del dobe Solo usa su cerebro para las bromas Sakura No sé si estar sorprendida O solo pensarlo Como se esperaba de ese Vaca Kakashi Mamá Si puedo hacer que use ese ingenio En las misiones Tendremos un experto en trampas En el equipo Y no de cualquier forma Ese mono Sigue siendo arrendó Y insulto a la moda Desde que lo vi Siempre quise prenderlo Fuego Shikamaru Problemático Choji solo sonreía divertido Mientras comía papas Fritas dentro de la lectura Iruka Sacudió ese pensamiento Para más tarde No dejaría pasar este Muy bien Naruto Ahora es realmente simple Todo lo que tienes que hacer Es juntar tu chakra En todo tu cuerpo Y ejercerlo hacia afuera En una sola explosión de capa Tú debería tener una idea De todo lo que lo rodea Los objetos más cercanos Deberían dar una presencia Más fuerte Que las cosas más alejadas ¿Entendido? Naruto asintió Lo tengo Iruka sensei Puso sus manos En el sello del carnero Cuando Iruka le dirigió Una mirada inquisitiva Naruto se sonrojó Por la vergüenza Todavía no sé Cómo concentrar mi chakra Sin hacer sellos manuales Iruka negó con la cabeza Esa es otra cosa En la que necesitas Trabajar con Naruto Pero está bien por ahora Naruto hizo lo que le indicaron Y proyectó su chakra Hacia el exterior En un estallido rápido Miró a Iruka Después de hacerlo Y parpadeó en blanco Entonces ¿Cómo fue eso? Iruka se rascó la cabeza No lo sé Tienes que decírmelo ¿Sentiste algo? Naruto se encogió de hombros ¿Cómo se supone que debo saberlo? ¿Puedes decirme cómo se siente Cuando se hace bien? Iruka se tomó un momento Para pensar Vuelvo enseguida Solo grita Cuando estés listo Para hacer el jutsu de nuevo Te escucharé Y vendré corriendo Solo mira Si puedes sentir De qué manera estoy Viniendo Eso debería funcionar Con eso Iruka desapareció De la vista Dejando que Naruto Construyera su chakra nuevamente Naruto se paró Por un momento Antes de obtener Una cantidad que pensó Que era buena Antes de gritar a todo pulmón Muy bien Iruka sensei Estoy listo Esperó un segundo Antes de soltar el pulso Sintió que algo Se movía a las 7 en punto Y giró en la dirección Correspondiente Te tengo Iruka sensei Unos segundos después Iruka llegó justo Al lado de Naruto ¿Sentiste que venía De ese lado? Parecía sorprendido Eso fue a 400 metros De distancia Eso es un cuarto de milla Trató de ocultar su conmoción Bajo una apariencia De indiferencia Eso es bastante bueno Solo por haber dominado El Jutsu Pero debes mejorar En sentir las cosas Y reaccionar Antes de que se acerquen Siento que no serviría De nada Si aún no puedes esquivarlo Mejorarás Cuanto más Lo intentes Naruto había estado Esperando algo Grande y llamativo Pero esto también Fue genial Para él Luego le cambiaré El nombre A algo más genial Datevallo Iruka se acurrucó Junto a un árbol Con una nube de lluvia Sobre su cabeza ¿Por qué todos dicen Que el nombre del Jutsu No es genial? Creo que se me ocurrió Un gran nombre para él Fuera de la lectura Todos asentían A lo que dijo Naruto Hiraya Jaja Eres igual de malo Que Minato Al nombrar técnicas Iruka Se fue a una esquina Deprimido Porque a nadie le gusta El nombre Que su contraparte Creo dentro de la lectura Naruto Ignoró sus pensamientos Sobre su Jutsu Y siguió hablando Quiero decir Que explica lo que es Y todo Pero tienes que pensar En algo que solo grite Mal culo Algo como Te veo Hijo de puta Jutsu O sal de aquí Que te patee en el trasero Jutsu ¿Sabes? Iruka tosió Y superó su momentáneo Lapso de autoestima Bueno Eso es todo Naruto Eso es todo Lo que tengo para ti Naruto le sonrió Al hombre Gracias por todo Iruka sensei Te prometo Que te haré sentir orgulloso Sé que lo harás Naruto Iruka dijo Pero recuerda El arma más importante Que un shinobi Podría tener Un kunai Supuso Naruto No Un registro para Kawarimi N Bueno Si Pero esa es una lección Que muchos ninjas No saben hasta mucho después Así que bueno para ti Naruto sonrió ampliamente Ante el cumplido Mientras Iruka continuaba Estoy hablando de tu mente Él acentuó tocándose la sien Tu mente es el arma más peligrosa Que un enemigo puede encontrar Especialmente tu mente Porque no estoy muy seguro De lo que pasa El 90% del tiempo Y cualquier cosa Que no puedas anticipar Siempre es aterrador Naruto asintió Cierto Mi mente da miedo Lo tengo Fuera de la lectura Kakashi doi fe De eso nunca pude saber Que es lo que pasa Por la cabeza de Naruto Además del ramen Tsunade solo Escuchaba divertida A lo que decía el rubio Dentro de la lectura Iruka Palmeó su rostro Y lo arrastró hacia abajo Uy Simplemente no tengas miedo De aprender cosas Naruto Confía en mi Cuanto más inteligente eres Más difícil eres de vencer Solo mira a Okage Sama Lo llaman el profesor Debido a todo su conocimiento acumulado Cuanto mejor comprendas las cosas Más fuerte podrás ser Naruto se rió Bueno Entonces tendré que ser Más inteligente que el viejo también Muchas gracias Iruka sensei Te veré luego Naruto se dio la vuelta Y se alejó de la academia Voy a buscar un poco de ramen Espera hasta que les diga A todos que pasé Iruka vio a Naruto Irse con una sonrisa En su rostro Konoha no se construyó En un día Supongo Je Sabes Creo que en realidad Me escuchó más hoy Que en cualquier otro momento En los últimos 6 años XXX Iruzen estaba viendo La sesión improvisada De Iruka y Naruto Desde su bola de cristal Buen trabajo Iruka Parece que eres uno De los shinobi más Dispuestos cuando se trata De pasar la antorcha A la próxima generación El anciano soltó Una carcajada cariñosa Si tan solo Tuviéramos más shinobi Como tú En nuestras filas Fin del capítulo Dijo el okage Iruka estaba feliz De escuchar Lo que el sandai Me pensaba De el jiraya Entonces lo que cambio De este capítulo Es que el mocoso No se enteró De su carga Y que aprendió Un jutsu nuevo Ya quiero ver Cómo se desarrolla Esto Tsunade Entonces Quien va a leer A continuación Shikamaru Leeré yo Okage Sama Ino Wow Desde cuando Tú estás dispuesto A hacer algo así Shika Shikamaru Problemático Solo lo hago Para no tener Que preocuparme Por cuando me toca Y poder descansar Tranquilo En los siguientes capítulos Choji Como se esperaba De Shikamaru Jaja Fin del capítulo